En Puebla un hombre consiguió un amparo de un juez federal para que las autoridades le permitan casarse con dos mujeres en una relación poliamorosa. Un tema que ha desatado la polémica porque pone en crisis a la definición que hasta ahora se había tenido de matrimonio y concubinato en el Código Civil del Estado, donde solo se considera a las uniones entre dos personas. Parten del principio de romper con la idea de la relación monógama a partir de la vivencia de los afectos de una manera más libre y consensuada. Es reconocer que hay diferentes maneras de vincularnos afectivamente y que la ley tiene que reconocer esas diferentes maneras que tenemos de vincularnos y protegerlas. En Puebla, digamos, somos un lugar con base o dogmas muy apegados a la religión, a las creencias, a lo que se debe de hacer de forma correcta. Pero también es cierto que los tiempos han cambiado. El poliamor hoy en día es una realidad. Hay un compromiso moral, sentimental, hay un compromiso de dos personas, de dos, tres, cuatro, cinco personas que se están demostrando primero que nada comunión. Lo van a ver mal, todavía falta mucho tiempo para que la gente asimile. De acuerdo con expertos en historia y filosofía, el poliamor siempre ha existido y tuvo su auge especial en los años 70 con los hippies, quienes buscaban darle un sentido a su vida a través del amor. Los que pertenecen a este tipo de situaciones poliamorosas, pues saben que estas relaciones son efímeras, ¿no? Porque finalmente no hay ningún compromiso y hay una relación de ahora sí, mañana no, tal vez pasado y después se acabó el encanto. Las voces más conservadoras se espantan frente a estas propuestas y a estos nuevos paradigmas que se están rompiendo. Pero, digamos, en México, por ejemplo, la violación en el matrimonio no estuvo regulada hasta los años 90. Para conceder el amparo, el juez octavo de distrito en materia civil consideró que en la ley había algún tipo de discriminación al impedir a las personas practicar el poliamor y casarse legalmente con varias mujeres, en este caso particular. Pero con base siempre en una ética poliamorosa. Es decir, no se trata, digamos, de justificar la infidelidad o de generar también como un provecho para los hombres, ¿no? Que es una de las críticas que se le ha hecho a este modelo, sino justamente tiene que ver con establecer valores como la honestidad, la comunicación, el respeto. Me parece que entonces, ¿qué queda, digamos, de constitutivo de lo que es el matrimonio? ¿Qué llamamos matrimonio entonces? Si puede ser, en realidad, lo que creamos que el derecho nos permite, ¿no?, nuestra orientación con ese concepto. Sin embargo, los expertos han detectado complicaciones en este tipo de uniones. Por ejemplo, ¿qué pasará cuando alguno de los contrayentes decida romper el vínculo matrimonial? ¿Se disolverá el matrimonio entre los tres? ¿Cómo serán las relaciones con los hijos? Además, prevén dificultades con las relaciones de las familias políticas. Si se trata de una relación donde habrá tres especies de matrimonios, entre ellas, entre él y una de ellas, entre él y la otra, ¿no? O una sola comunidad, ¿no?, que será matrimonio. Sin duda, ahora deberá comenzar un análisis sobre las diferentes relaciones de amor en la sociedad y cuál es el objetivo de las mismas. Creo que ese es el punto nodal de las relaciones amorosas, esta parte de trascendencia para mejorar este planeta. Cuando solo es el placer, el amor, pues está bien, pero finalmente es para un ratito. Yo sí pienso que, dado que somos finitos, en tiempo, en capacidades, en recursos, ¿no?, el poliamor lo que puede acarrear, aun cuando sea, digamos, consensuado, es que se pierda en intimidad con cada uno de los miembros. Quienes apoyan el poliamor argumentan que los seres humanos no nacieron para ser monógamos y resulta más honesto manifestar abiertamente esa forma de vida. Sin embargo, quienes defienden el matrimonio entre dos explican que se trata de una entrega consciente y de un sacrificio que las personas están dispuestas a hacer para darle sentido a sus vidas. Con información de Marta Salvatori, Imagen Noticias Puebla.